Para que vea lo que se siente Ah, siempre quedé dormido ¿Qué sueño? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A la derecha, a la derecha, a este lado ahí, en la casa del sur aquí, en la casa del sur aquí, aquí, en la otra casa del sur ahí, en la casa del sur No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿De dónde? ¿Le disparó? ¡No, no me gusta! Aquí viene el medio. ¿Es un momento o estamos viendo aquí esto? ¿No te estamos viendo? Está bien. no vengo a matar no vengo a meter porque me van a pegar la p*** ¡Gracias! 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 Hay una cosa roja ahí ¡Dios cerca! ¿Me la ve? ¡Atrá estoy hizo! Tiene cuidado eh, que estoy curando el metro. Tiene cuidado, 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 que estoy curando el metro.